Muchas gracias, así es. Bueno, las realidades en nuestro país son tremendas, principalmente en el hogar de Miriam Rodríguez. Nos encontramos en la colonia Sepudo, aquí en la ciudad de Daní, pues está este caso especial. Ella era madre de dos hijas, bueno, las dos prácticamente les apareció una enfermedad rara, pero al final se descubrió que todo se debió a la sangre, ¿verdad? No era compatible con la de su esposo, con la del padre, ¿verdad? Y esto le generó varios problemas de salud a estas dos jovencitas que hoy, Vanessa, es la que le ha quedado todavía acá. Ella es la que me ha quedado con vida por los momentos, y ya Zoriexita, gracias a Dios, ella está en el reino de los cielos. Ella le falleció hace tres años. ¿Y a cuántos años? A los ocho años, hasta los ocho años llegaron ellas buenas. De ahí, de los ocho años, ellas poco a poco fueron caendo, caendo, sus huesos como que se les iban secando, quebrando y quebrando, entonces así, poco a poco, perdieron su vista, su marcha, hasta que me la llevó a la cama. Yo luché con Vanessa y la llevé al hospital escuela, la tuve en el quinto piso, y ahí me le detectaron que lo que ella tenía es atrofia cerebral. Yo necesito para ella pañales, alimentos, leche en especial, los medicamentos, ya que ella come de todo, de todo come ella. ¿Sabe porque va a tocar corazones? Dios mediante, yo sé que Dios va a tocar corazones y va a abrir puertas, porque sí lo necesito. Yo, como aquí me miran, ella no duerme día y noche, tengo que sedarla a día y por medio, entonces yo sufro de insomnio, me pegan depresiones, no duermo día y noche. Ha sido muy difícil para usted. Ha sido muy difícil, son 17 años de estar con ella. Me va a regalar su número de teléfono para que aquellos que puedan ayudarle, le puedan llamar, ¿verdad? ¿Qué número tiene? Sí, el número mío es 94, 86, 54, 88. Otra vez me lo repite. 94, 86, 54, 88. Y tengo Tigo Moned. Miriam, Miriam Rodríguez. Miriam Rodríguez, sí. Ahí en Tigo Moned, ahí le pueden... En Tigo Moned también. Perfecto. Bueno, algo importante es que, producto de esta entrevista, ¿verdad? Y algunas fotografías, bueno, samaritanos, en este caso Ingrid, allá en El Progreso. Dios tocó corazón, ella ha enviado pañales y leche, pero esto solo va a ser para un par de días, así que la solidaridad, la solidaridad para la población, bueno, aquí con Doña Miriam, madre de Vanessa, Vanessa Murillo, que hoy pues necesita de todos, de todos. Bueno, estamos ya por iniciar la cuaresma y también es tiempo de reflexión, de conversión y volverlos más humanos, más humanos, amar al prójimo. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros retornamos al estudio principal de Hable Como Habla Televisión Digital.